En el año 1986, Don Francisco inició la conquista del público latino de los Estados Unidos en un esfuerzo que con el tiempo puso a Sábados Gigantes en las pantallas de 43 países. La popularidad y el prestigio del show facilitó la presencia de grandes artistas. Tanto amor me hace cruzar de punta a punta el cielo, mi cabeza volando a través de tus besos. Tú me has derribado los esquemas, cambiaste todos mis sistemas, atándome a tus sentimientos. Tu amor me dio en el centro de mi corazón, el blanco más perfecto de mi perdición. Y como un rayo tu pie cayó en mí y me enamoró. A tu lado yo no tengo los pies en la tierra, doy vueltas al universo persiguiendo tu estrella. Los caminos del amor que me he sorprendido, que de tu mano llevan al edén prometido. Tú me has derribado los esquemas, cambiaste todos mis sistemas, atándome a tus sentimientos. Tu amor me dio en el centro de mi corazón, el blanco más perfecto de mi perdición. Y como un rayo tu pie cayó en mi corazón, me enamoró. Tu amor me dio en el centro de mi corazón, el blanco más perfecto de mi perdición. Y como un rayo tu pie cayó en mi corazón, y como un rayo tu pie cayó en mi corazón. Y como un rayo tu pie cayó en mi corazón, cayó en mi corazón, me enamoró. Y como un rayo tu pie cayó en mi corazón, cayó en mi corazón, me enamoró. ¡El aplauso para Baisalian!